Subidas del 0,5% de media en las plazas europeas para comenzar la semana en un día en el que el IBEX 35 se ha saldado como uno de los mejores selectivos. Ha cerrado con subidas del 0,97% en los 10.193 puntos, justo por encima de la que era su principal resistencia tal y como lo había dibujado el analista técnico de bolsamania.com, José María Rodríguez. Este experto apuesta porque el selectivo español se dirige ahora hacia los máximos del año que presentan los 10.552 puntos. A lo largo de estas cinco jornadas, que son la última gran semana en la presentación de resultados europeos, vuelven a cobrar importancia las noticias macroeconómicas, en concreto las referencias sobre la situación de la economía de la zona euro y también de Estados Unidos. Desde Reuters, los expertos de FXCM advierten que necesitamos más noticias positivas o de lo contrario los inversores empezarán a poner en duda esa recuperación de la economía global. Y en cuanto a los datos concretos de Estados Unidos, de la primera potencia del mundo, atención porque los expertos de Link Securities y también de Bank Inter advierten que ahora sí no hay excusas y aunque salgan malos no se podrá echar la culpa al mal tiempo meteorológico.